Oiga, ¿qué le parecieron a propósito los dichos del ministro de Educación? A ver, yo estaba ahí, yo estaba frente al ministro cuando él lo dijo, y estábamos en el siguiente contexto, para que la gente lo entienda, estábamos en el contexto donde se estaba viendo el tema del acoso sexual dentro de las universidades, y estaban los rectores que estaban explicando que hay muy pocas universidades que tienen hoy día un protocolo para investigar acoso sexual dentro de las universidades, y ahí el ministro dice, yo aquí vengo acompañado, estamos trabajando este tema con dos profesionales jóvenes que vienen saliendo de la universidad, donde les tocó vivir estas pequeñas humillaciones. Lo que él quiso decir es que ellas, porque él lo explicó después, habían vivido pequeñas humillaciones que había que erradicar, pero se entendió como que todo este tema se trata solo de pequeñas humillaciones, y eso no es así, aquí no se trata solo de pequeñas humillaciones, se trata derechamente de abusos y de abusos sexuales, de eso se trata, ese es el tema de fondo en toda esta discusión, más allá de cómo se presenta. Entonces, ¿qué le pasó al ministro? El ministro se equivocó en la forma en la que lo dijo, y creo que después al tratar de explicarlo, lo explicó tan en abogado, tan en lenguaje de abogado, que se metió en otro problema, porque dice... Se metió en un bosque, sí. Claro, porque lo que él dijo es, no, lo que pasa es que los grandes abusos están, esos están penados por ley, que son las violaciones, pero es que lo que pasa es que entre medio de la violación que está hoy día penada por ley y la pequeña humillación, hay un mundo de cosas que pasan dentro de las universidades y dentro de otras instituciones que no están penadas por ley y derechamente no son pequeñas humillaciones. Y ahí, de nuevo, esta delgada línea que de repente, cuando te hace una broma tonta, un profesor, o ya, una broma derechamente de mal gusto, o que tú puedes entender de que es un abuso, eso tú tampoco lo puedes calificar de pequeña humillación. Ena, tú trabajaste en la vocería del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué pasa con las asesorías comunicacionales de los ministros? La verdad, ya estamos, a mi juicio, entrampándonos en puras tonteras, porque la verdad, si uno empieza a analizar bien, no creo que él haya tenido la intención de decir que estarán pequeñas, o sea, no creo que su intención haya sido ningunear una cosa que angustia mucho a muchas mujeres, en primer lugar. No para nada, él no tuvo esa intención en ningún minuto. Yo lo tengo claro. O sea, para él el tema era súper serio. Pero vamos a estar una semana con esta frase, acuérdate, entrampado cuando las cosas que hay que hacer son mucho más importantes. Entonces, tengo la sensación de que se están cometiendo muchos errores comunicacionales por parte de los ministros del gobierno, que podrían ser perfectamente evitados si tuvieran buenos asesorarios, si de alguna forma los prepararan un poquito. Porque hay muy buenos técnicos, y a veces, lo conversamos en la pausa, y que yo te decía que yo lucho mucho con los invitados para que no se me pongan muy técnicos, no porque yo no quiera elevar el nivel de la conversación, sino porque quiero que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y eso ha sido factible. Nosotros, de repente yo, de algunas personas peco de ignorante, porque hago unas preguntas súper básicas, de tal modo que el proceso de comunicación entre el comunicador y el emisor no haya ruido, no haya esa cosa que distorsiona el mensaje. Y creo que lo que ha pasado ahí en el gobierno, había una falla comunicacional importante. A ver, yo sé de primera fuente que la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, está trabajando fuertemente en esto. Tiene dos compañeras mías que son muy buenas. Así que ahí yo sé que son máster en comunicación. Y yo veo que, en general, a diferencia de lo que nos pasó la primera vez, tenemos muchos ministros que ya saben, que ya tienen carrete. Lo que pasa es que tenemos algunos ministros que todavía llevan dos meses en esto. Y yo lo recuerdo yo misma. O sea, yo venía de ser profesora universitaria. Y tenía tan metida esa cuestión dentro de la forma de pensar y de transmitir, que cuando iba a hacer una vocería, la primera vez me dijeron, oiga, pero usted viene a hacer una vocería o una clase. ¿Me entiendes? Son dos cosas distintas, son maneras distintas de comunicar. Y por lo tanto aquí vamos a tener que... Esto nos va a pasar un poco todavía. Yo creo que hay que... Tenemos que disculparles un poco a los ministros. Yo ayer les decía a los senadores de oposición, les decía, oye, pero si ustedes saben que él no quiso decir eso. Ustedes saben, de verdad, lo saben. Entonces no transformemos esto en una cuestión de una pelea política pequeña. El ministro vino para acá porque él quería hablar del tema, porque le pareció importante... No, estoy de acuerdo contigo. Déjame decirte por qué. ¿Tú crees que no les podemos disculpar? Yo soy un comunicador que comunico todos los días y que tengo una posición que todo el mundo la conoce y recibo palo todos los días. Yo personalmente me equivoqué hace tiempo atrás en una frase, cuando estábamos hablando de la inmigración, me equivoqué en una frase la forma de decirlo, porque todos los que escuchan mi programa saben perfectamente que yo nunca he sido ni homofóbico, ni xenofóbico, al contrario, yo soy de la derecha muy liberal. Y dije, oye, pero si esto de la inmigración va a cambiar hasta la raza, pero nunca con una connotación peyorativa. Pero me equivoqué, porque yo di pie para que se hiciera todo un escándalo. Aparecía en todos los canales de televisión yo, Chechu Irán y dice que va a cambiar la raza, como mirándome... Bueno, culpa mía, yo lo asumí como una responsabilidad. Entonces, los ministros tienen que saber que no solamente la intención en la comunicación es lo que vale, sino que uno no le puede dejar la pelota dando bote para que el enemigo o el adversario meta el gol. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y es parte, o sea, uno no puede decir, ser ministro es solo hacer técnicamente bien la pega. No. Ser ministro es hacer técnicamente bien la pega, es comunicar bien la pega y es hacer un buen trabajo político. Las dos últimas cosas son de mucha relación humana. Y el ministro ayer se equivocó. El ministro debiera quizá, debiera haber dicho, me equivoqué. Lo dijo, de hecho. Ahora, cuando trató de explicar, tampoco lo explicó, o mucho mejor. ¿Qué te digo yo? ¿Eso el ministro tiene que trabajarlo? Sí, tiene que trabajarlo. Tiene que aprender y tiene que aprender rápido, porque es parte de la pega del ministro. Lo que me pasa a mí es que esto no es culpa del gobierno como un todo o de la asesoría comunicacional. Esto es una pega que el ministro tiene que aprender a hacer bien. Es como cuando uno llega a un trabajo nuevo, tiene que tratar de hacerlo bien lo más rápidamente posible. Lo que también digo es que uno se equivoca. Tú llevas mucho tiempo en comunicaciones. Y me he equivocado muchas veces. Yo llevo ya su resto de tiempo y me he equivocado muchas veces también. Y claro, uno dice, claro, mirando para atrás, lo debería haber dicho de una manera distinta. No tengo idea, ¿me entiendes? Pero tampoco creo que... Lo que a mí me pasó ayer es que yo dije, todos saben lo que trató de decir el ministro. No vengan a decir ahora que el ministro quiso decir de que esta era... No, el ministro se equivocó en la manera en la que lo dijo y está mal, ¿ya?